algo algo que yo quiero quiero decir antes de poner este vídeo cortesía al nuevo diario mi apoyo incondicional al coronel la antigua de monteplata estoy poniendo el vídeo porque está en el nuevo diario pero antes de decir cualquier cosa que sepa el coronel y que sepa lo que estaban allí acondicionando mi hermano antes de poner el vídeo acondicionando es la opinión de ibogra no porque yo digo antes de ponerlo yo pienso que el coronel tal cual yo no sé ni qué ha pasado pero ya yo me estoy condicionando que no se trata de eso lo que está diciendo que usted puede permitir que deje lo que lo permita que ustedes no sé para qué quieren a más nadie porque ustedes varones todos se escuchan muy bien cada vez que abra la boca se vuelven como el loco de lo que les pasa cual es el miedo y vos nosotros pero el primero que dice no te esperas te esperas te esperas te abriga el que tú estás pensando no está pensando nada bueno pues y vos y vos que tú piensas nunca migra y tampoco el país quiere ver oye porque tú estás aquí pero perdón en esta parte quiero aclararla porque tú estás aquí porque para qué es tan importante que tú estés aquí que tú tienes que decir los pesos y librio oye yo soy yo pienso que soy parte del inca para que tú no pases como todos y que te pide y vos te necesito y porque entonces después no me dejo para decirlo públicamente por esto te voy a perder el respeto pero después porque no me dejas hablar para que no te vengo a hablar para qué me quieres aquí sin el cual no me vas a dejar no te vengo a hablar no hay equilibrio en eso no hay equilibrio esto está complicado no hay equilibrio esto está complicado esto está complicado ya dije no hay equilibrio yo estoy diciendo frente a lo que presenta ruskin que yo creo eso que se está se está condicionando entonces su parecer es el parecer de ruskin esto está complicando es justo hay mucha gente que dice que todo el mundo en las redes opina y y dice la porquería con m entiende y muchas cosas raras y yo creo que no tiene fíjate lo que pasa hay gente que me dice a pero que es una bocina del gobierno como somos bocina no 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 pero entonces cuando y vos que habla en contra del gobierno porque se hay un equilibrio que eso se critican nosotros hay una bocina de la oposición y entonces vamos a ser objetivo usted no puede hablar por sus intereses individuales por lo que a usted le duela trate de ver el espectro completo para hacer una opinión que realmente sea válida no se trata de interés se trata yo lo sé yo lo sé porque no ni siquiera es lo que el otro dice o que pueda defender no no yo no creo que nadie aquí simplemente se expresa y díselo yo no 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 estoy pensando en eso es la equidad es que yo siento óyeme como que me pechuga no me quiero decir yo quiero al hoy que tú me hagas una edición de las participaciones de ivó me sirve con las que aparece en la semana sí señor un resumen todas las pasiones un resumen y todos los días poner la participación y la pregunta que hace cuando hace una pregunta se cree pregunta 3 resulta que no se escucha no te escucha no no te escucha y no tiene micrófono oye como se llama éxito que si tú le dices a julio que se calle que no quiera opinar en todo va a ser un éxito y a expresarse lo tengo yo y respeto y pondero las cosas que dice y le pongo mucha atención yo creo que te está dejando influenciar de las redes no no yo no soy yo no soy de las redes yo soy una señora mayor ya que no te crees por ejemplo si no me vas a defender ni a brai no opina nunca no te voy a defender ni a criticar iván yo quiero pedir porque es que estamos aquí hacemos y cada cual expresa lo que siente hay informaciones que el pueblo que está sentado viendo quiere saber qué pasó y nosotros nos envolvemos en la discusión de nosotros y muchas veces obviamos que ese pueblo está sentado en la televisión y nos está viendo por ejemplo yo como televidente yo quiero saber lo que el ruki va a poner y que las informaciones lleguen llegue a la población yo quiero pedirle disculpas a la gente en nombre de ivón yo no quiero pedir disculpas no por nada no creo que tenga yo no le he faltado el respeto a la gente vamos al contenido vamos al contenido vamos al contenido ¡Suscríbete!